hazme en pena ah para mi ángel caído pero este entre nosotros como me dice ángel ángel como me gusta ángel porque encima estas en la cruz un ángel en la cruz osea bien ángel y este como es ángel en pena malvavisco me estas diciendo malvavisco re de ahí dale tutuca puflito no no ángel caído me gusta ángel caído y me dicen ángel y de y si querés abrirme nomás me dicen a o si no mi número 4 mera dime ratatata tibu don cín dime tibu a qué pasó qué pasó ahí ey ya le contamos sobrenome al niño me parece ¿cuál? ángel caído del cielo ángel caído Es como un demonio, ¿entendés? Ángel Caído ¿Viste cuando le preguntan al Bart? Lo hizo ¿Cuál es tu nombre, pequeñín? Ángel Caído Tipo de re ¿En qué andan? Nada El Champion del Flow Miren, el cielo dice nuestro nombre Ah, mentira Solo porque es osado Listo, te voy a dormir de un cocazo No, no Dejá de decir boludez, nene No, 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 no No, gato Más respeto que soy tu padre No Me has dejado de Tengo Ángel Caído te buscará y me vengaré No me la conté que sos inmortal ¿Qué vas a hacer, inmortal? Te piso toda la ñata, Gil Toma Oh, no ¿Por qué no me dijiste que estabas aún a nene? Yo quería Yo quería dormirte con broche de oro O sea, de un cocazo Mira, repárame el carro, vení Bueno, dale Lástima, nene Te vas a tener que quedar ahí, eh No, no Ey ¿Sabes lo que estás pensando, niño? No lo hagas Te lo dejaba ahí, era error, tío Por un segundo creí que querían dejarte suelto aquí, niño Con la mano apuntando al cielo A ver que anda teniendo Mira, tengo que hablar con el niño de algo importante No me la digas que le vas a tener que hacer cagar para adentro Vamos a aprovechar que está desmayado Sí, sí La novia de él se está volviendo alta loco, ¿viste? No me la conté No me la conté que te cogiste a la novia del nene ¿Ah? ¿Sí? No, no Ah, entonces Entonces es lo único que falta de la banda Porque nos la cogimos toda la novia del nene, me parece Vamos, pues, para el hospital Decí que está desmayado y no escucha, pero No sabe cómo chupa la happy Eh, girame una ganzúa Una frecuencia radio, una frecuencia radio Eh, no sé, a ver Catorce 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 cuatro ¿Me escuchaste? Catorce cuatro ¿Me escuchaste? Catorce cuatro Exacto Exacto, exacto No te montes, dao No te montes, dao Respeta al parri Surajáis Jajajajaja Amigo, ¿y el nene? ¿Dónde vas, pues? Y dejaste el carro tirado ahí a con el niño No, nene no vivo Vení acá ¿Dónde mierda está el nene, boludo? No sé, tú lo cargabas cargado, ¿no? Pero lo tenía acá en la puerta, desapareció. O sea, habrá hecho la de Judini, me parece. ¡No! Yo te dije, casi te atropellan. Yo voy a arreglar la moto del nene. Ah, bueno, porque a mí me gusta correr como un loco. ¿Y este quién es? ¡No! 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 ¡Ey! ¿Este qué hace acá? No entiendo nada de lo que acaba de pasar. ¿Habrá revivido un Admin? A ella le gusta porque estoy pepepe, pelotudo, comprate un bebé. Sí, batequine. ¡Ah! ¡Se cayó el nene! ¡Nada! ¡No! ¡No hay que matar pedo los botesquines, boludo! Si estoy... Estoy en la puerta del hospital, voy al hospital. ¿Tienes? Uy, perdón. No, no hay malo, no hay malo. Se lo quita otro, ¿eh? Ok, a ver, mira. No, no. Ahora sí. A mí me dijeron que... ¡Hola! ¡Nos vemos, Colo! ¡Graciel Alfano! Sí, no, no, no. Ya, pero vamos y no es así. Eh, a ver, para... Estoy parada. ¿Por qué estoy lleno del barrio? ¡Vamos! 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 Todo piola o que esté todo mal, vos sabés, nos reparamos de mano, rey. Pero igual siempre... Siempre tranquilo, nunca hay tranquilo, diría. Tu tío. Esta muy fuerte el ruido del auto, ¿no? ¿Me escuchan bien mi voz ustedes? ¿O escuchan más fuerte el ruido del juego? No, no tengo poco en contacto Tengo poco en mensaje Porque Opa, la bandanuski Muy cierto No se me puso, what No, amigo Se me buggeó la bandana En la tarde Y yo pateo Hacen la pillo con mi gente Con mi pipi Vamos a mi casa que me tengo que cambiar la ropa Que buena casa esta, amigo Tremendo mapeo, está muy fachero Fachero se me cubre a 3.10 8.4,1 Dos bebés Ahí no se ve, gente Se ve negro porque tardan en entrar Se me buggeó la bandana Se me puso la roja Mirá lo que hice en mi casa Decime si no tengo tremenda cazodobich Cuero Voy a estar en cuero Outfit Usado 4 4 No 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 Alguien me escucha, cambio La concha, vien me tu madre Bueno, no voy a estar en cuero Ok, yo se me voy a ver así de blanco, humedad para... Outfit... Usar... Usar... ¿Qué puedo resolverlo con mi manga? Ve, mira, ahí por lo menos no veo mi maldita piel de negro, hijo de puta. Digo, de blanco, hijo de puta. Bueno, voy a desenchufar un toque de la luz porque me chica a lo ciego. Ahí vengo, ¿eh? Little Ray Patterson, líder de los niños herederos de las tinieblas del norte. Mira, príncipe. ¿Qué onda? ¿Qué quieres hacer? Y no sé, ¿qué pintar que hagamos? Estamos... Solo... Nosotros dos y el niño. ¿Y qué podemos hacer entre los tres? ¿Nos podemos robar entre los tres, no? A civiles, sí. ¿Y cuando robamos a civiles, es decir que robemos vestidos así? O sea... Yo... 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 Prefiero que nos cambiemos. Sí, sí, sí. Así no nos tiramos a quedar. Los de la Cruz andan robando a la gente. Sí, vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos. Yo tengo el verdadero fitfachero. Niño, ¿estás ahí? No quiero olvidarte, para que piensen que soy otra gente. Niño... 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 ah, de lo de la casa ¿se me childa el juego o me parece a mi? ¿juego de machete? uh, mirá el machete, se clavó esa 100 personas muchas gracias, machete ¿qué onda? qué raro que haya costeado, ¿no Juanma? jajaja opa ¿andamos fachero o no Roy? mira, este voy por una máscara que no cargo dale ah, no, pero mirá, si hay gente, ¿no? no hay que dejar la oportunidad pasar si se está vendiendo se debería hacer uy, este se paró de mano igual, eh la devota no perdona la devota no perdona rey ah, ahí justo, mirá hablando del del adoptado del día necesito una máscara vamos a robar, niños venite no, te pasame Ubi te voy a buscar estoy en evadio bueno, pero ah, pasa que el niño no se puede poner otra máscara va a tener que robar de rosa si, si venite no te voy a buscar porque tengo otro outfit y andaban los naranjas dando vuelta por ahí así que pero por qué no quieren robar con outfit rosa porque no vamos a quedar mucho boludo, ya agarrá la policía o algo y ya no sé voy a decir que a mí no no hay problema, eh ah, bueno pero ahora no igual vamos a hacer un par de robocitos así nomás y después vamos a ensuciar a otra gente esto es ensuciar el color, mano y no podemos ensuciar el color tan pendejo con dos días bueno, entonces no voy a dudar con ustedes no, pero no podes boludo si, de uno solo está bien porque ajá, cualquiera se puede vestirse de color pero que sean ocho vestidos robando igual claro, claro, claro vos si podes este ¿dónde estás? pero lo que sigue no voy a buscarte al barrio porque tengo otra ropa yo tengo moto igual ¿dónde andan? eh, ni idea estoy, voy a... pero ya ir por la zona del garage central y eso gracias Mesa Zona, Mesa Zona, Mesa Zona, Mesa Zona mira, vente ratatata te mando, uy aquí hay un tipo vendiendo droga para que lo robes ya voy, 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 voy voy, lo robamos toda la droga ¿dónde está? pasame, uy yo ando sin máscara, yo ando sin máscara me voy a pegar con él, voy a hablar con él y tú llegues y me robas a mí también, oíste como si yo fuera uno más de ellos me robas a mí también uy, perfecto, perfecto oh, Vito, Vito ¿dónde están? pasale al niño, pasale al niño ok, es el de tu izquierda, el de tu izquierda anda a robarlo, llégale con la pistola, anda a robarlo lo viste, en el fitito, en el fitito ¿qué pasa, hermosa? anda sacando todo lo que tenés en el bolsillo, rey dale, 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 que te estoy rehaciendo la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba la mano arriba, la mano arriba ¿qué estabas haciendo por acá? ¿qué estabas haciendo por acá? ¿qué estabas haciendo por acá? no estarás vendiendo media vos, ¿no? eh, no eh, eh 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 ni importa, no me da aplicación y dame todo lo que tenés en el bolsillo corta, dale, 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 dale apurate, apurate ¿qué, qué, 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 el dinero? ¿quiere el dinero? no, no, todo todo lo que tengas menos el celu que te lo dejo porque soy un tipo honesto quiero todo lo demás eh, señor escúcheme es que, en verdad chupame la pija, dale, dale dame todo hay un carro que se está acercando por atrás que me diste? dinero, dinero droga, ¿no tenés droga? dame droga dame droga que yo sé que tenés droga eh, si, si tengo droga dame droga entonces dame droga entonces dame toda la droga que tengas, dale y dame un arma si tienes un arma, dámela también porque si me mentí te vuelvo la capocha de una, acá no más y te tiro, ¿sabes dónde? en la concha de tu hermana ¿cuatro nomadas tenías? ¿tenías cuatro? a mí me parece medio raro eso ¿no me estarás mintiendo? hey, calladito Martínez si, cierro el pico dale, dale si, abrí, cierro el pico y abrí toda la cola que la debes tener llena de paquete de marihuana guachín no, no, no tenía veinte, tenía veinte luego vendía unas cuantas profundo hijo de puta tampoco va a tener no, te acabo de dar las trece que me quedaban está bien, está bien, está bien cuídate entonces lindura me acabas de joder la vida me acabas de joder la vida ¿seguro? ¿querés que te juega la vida de verdad? me acabó patasutate me acabó Rey cuídate me re robé al compañero igual me re cago porque fija que tenía un par de cosas mas ubicación mira me dio cuatro y me dio más estaba lleno en marihuana seguro el juguera uy ese auto creo que veo a uno, veo a uno por acá lo percibo es un autito negro con todo el manbo muchachos miren nube si 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 está bien hay tiempo hay tiempo hay tiempo no creo que no son 30 minutos antes de son 30 minutos antes no se puede hacer nada ya 30 minutos antes no se puede hacer nada si no podemos hacer nada ya está ya fue pincho robo entonces si si pincho todo después de la tormenta seguimos ok bueno voy a garaje entrar a guardar la motora no me la conté que soy de linternita mcclein ¿qué hace de linterna verde? va amarilla porque estaba activo amarillo linterna amarilla loco no sabe dónde puedo conseguir una de esas compa porque vos sabés que le tengo alto miedo a la oscuridad una luca ya ya dale te doy una luca y vos me da la linterna? si al mismo tiempo dale número de cuenta 488 dale ahí tenés compa girame la linterna que la mía la perdí en Vietnam perfecto un placer hacer negocio con ustedes líder no me recagaste jaja jaja jefe el ratón me cago jaja 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 empresa de transacciones mcclein la perdí a la linterna no me acuerdo ah me comí un pk sin querer tipo no me agarró la poli nada me comí un pk y la perdí boludo me quería matar tremenda linterna poli pero bueno por mil pesos no me la acerque eh 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 que hago gente que hago? que hago? tengo que esper aproximadamente la semperzone El server en que garage está? en el central no me la acotee no me la acotee eh eh Che, capo ¿Puede ser que vos seas Una linterna? Soy linterna verde, sí señor La luz de tus ojos me encandila, bebé ¿Cómo adivinó? ¿Cómo adivinó usted que yo era linterna verde? Por la luz que hay en tus ojos, rey Por la luz que hay en tu corazón, príncipe Por la luz que transmitís a labrar con las personas, brother Ese tipo de luz es lo que hablo Ese tipo de luz Eh, me reparece ¿Qué? Me hiciste comerme el viaje, rey ¿Qué? Sí, no, parece fiscal de tránsito No, mira la chanta que luqueó Este no es ningún salchipapa Mira, nos vemos ahora que tengo que hacer varias cosas Dale, dale, tú riz Dale, dale, bueno Mira, dime, Rayan Que quería sacar los palitos No es que me mandó a cuidar el tráfico Ah, es verdad, es verdad Vení, vamos para el garage No, no, están lloviendo datos Está lloviendo datos Están lloviendo datos Antes de la tormenta Gracias por avisar, compa Sí, 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 de nada Qué buena data acabas de pasar Pero a nadie le interesa Todo bien, topiola ¿Qué onda? ¿Son amigos ustedes? Que están vestidos igual No El mismo equipo Para mí juegan en el mismo equipo de Humboldt Dos por uno Y hoy tenemos un partido Yo y Emma contra ellos Uy, qué callazo Los Lakers, hermano Chereamos el mismo club de fútbol 5 Ahí, las pecheras Juana, la pelota en la iglesia En el patio En el patio de la escuela En una quina de la DQ Cuidado Ay, no, me quedé sin probar Muchos cabazos se sacan aquí Pienso en Biblia Me cargo Y repito, dice Esa es la que es Está hablando, claro Me compré un bebé No ¿Cuánto no pagaste? Sí En el mercado black Sí, mercado black Es como mercado libre Pero para negro Exacto Exacto Así que para vos lo ves Porque son blanquitos, rey Los blanquitos son una basura Una basura blanca ¿Cómo blanquitos, maestro? Uh, pará Ahí está Ahora está un poco más bronceado Ahí está ¿Quién es? Hace de nuevo eso Hace de nuevo eso No ¿Y ahora dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¿Alguien lo vio? ¿Qué estaba blanco? Ah, está acá No sé con quién estaba hablando No Eh, eh, pará ¿Dónde fue? Se fue rápido, guacho ¿Dónde está? Ah, me asusté Me asusté Pará, vos querés un truco Creo que teníamos una charla pendiente No Está en pelota Mirá, vos querés un verdadero truco, compañero Truco culiao bueno, conche Tu madre, ¿cómo lo hací? Uh, pará que casi me pegá en la ca... No No, ese es bueno, líder No, pero vos porque no te sabés este truco Mirá Este truco Lo aprendí alcanzando la iluminación máxima en el monte Shibiritori Mirá A ver Me están preguntando algo ¿Saben qué? Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, te escucho Ok No, pará ¿Cómo era para hacer pesas, compa? Enseñame mi propio truco Para hacer barra Para hacer barra Para hacer barra Ah, es chinup Chinup Pero vos se lo tenés que aplicar en español, maestro Así que vos sos blanquito, bro Mirá, compa Mirá, mirá, mirá No Eso, el resultado de alcanzar la iluminación, compa Puedo usar el 99% de mi cerebro ¿Qué le sucede, caballelo? Vos sos como el Head & Show de boludo PG positivo Olvidate, compa Eh, pelollete, ¿qué? A ver, me voy a poner la de maldita Me vas a decir que nunca La verga Mirá, Víctor, me están preguntando algo A ver si lo sabés Impresentable A ver, a ver Vos ya te imaginás lo que es, supongo, ¿no? Oh, madre mía Ya te imaginás, ¿no? Me están preguntando si prende Ren No sé, no sé Vos sabés, maestro Porque yo la verdad que no sé A mí me ven así, medio vestido amarillo Y le dicen Che, maestro, ¿vos sabés si prende? No sé Pero ese, pero, ¿quién es ese? Pero no sé Ah, Ren Reencarnación Reencarnación Eso es lo que yo estoy haciendo Mientras estoy acá En modo Zen Con Ren en modo Zen Sentado Literalmente Sentado en el tren Sentado en el tren, brother No sé Nos bajamos en el andén Espero que anden bien Estamos en Bransen Che, es muy linda señorita usted, ¿eh? Gracias ¿Le pinta un lenguetazo donde no da el sol? No Mentira O sea ¿Cómo, cómo? Este ya se va por la rama, me parece Este mono No, güey Se fue por la curva, me parece Si, si Si, por la curva de sus pezones, hermosa No, güey No, güey Mentira No me la conté que se lleva la tormentosa Uy, como que viene Que buena La de tu culo, michota Me dijo que si quería un lenguetazo Donde no, donde no lleva el sol Y después me dijo que El huracán, cabrón No me la conté que se viene la tormenta Uy, corre que se pica No, mira Encima Que es mi gemelo ¿Y este qué onda? Mira, Lucho, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué tú haces alumbrandome así, cabrón? ¿Qué es esto, cabrón? Dejado, cabrón Cumbria Cumbria ¿Qué es eso? ¿Qué es ver? ¿Qué es lo que te Patrick? ¿Qué es lo que te hace? Cuando no habíaブ могу ¿Qué es lo que�es lo que te falta? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que vi a ti? Se puede ver ¿Qué es lo que te ofrece el hombre? ¿Cハハona? Yo me quedo aquí es una linda remera la tuya rey me gusta tu estilo los amo a todos, gracias compañero lindo bulto ese también es tuyo? es tuyo uuuu sos re copado hermano que anda chino la concha de tu madre me tengo miedo eh me parece que hay un tornado un torbellino un super trueno un trueno versus repli quinto escalón fecha 2 no me la conté que estas hablando con un chino ay 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 que? una cachetada una cachetada cachetada no, cachetada animal no, no, así no guarda la linterna guarda la linterna pero para para ahora si dale 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 toma pal gular le pegue tan fuerte que lo saque del server rey de donde? de donde? de donde? esa se la robé a paquito compa tiene un chicle señor mire la estoy viendo fuego no me la conté no me la conté que se repudrió todo compa que mierda paso? se viene la verdadera torment creo que si eh nooo hola mi amor linda bella mujer tan bella yo con una botella creo que esto pasa cuando viene la tormenta entiendes? me la coge me la coge primero me copia primero me copia la remera después me copia la linterna vos queres que hacemos misterios juntos? como es la cosa acá? como es la cosa acá gemelo? yo soy shaggy ese tu es mero yo no se vos sos bilma vos sos daphne le robé al que trabajaba con paquito quien trabaja con paquito? no se te no se quien trabaja con paquito es el hippie que le habia robado? ese ese nunca lo vi en la draw shop yo estoy siempre ahí what's going to? tiripipipipi pi 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 che y paquito no se que anda no lo veo con ni todo hace rato hey a kiriu muchas gracias por el suv uacho a brayan polon tambien muchas gracias a todos los muchachos A ver si entra Si prendo recién No, prendí hace un rato Igual no hice nada interesante Prendí ahí de manija Y empecé a A hacer una par de boludezas A robar Cosas, cosas de hombre, ¿sabes? A robar, matar ¿Dónde está el peor? La chica de verdad No, con gusto, por favorito La chica de verdad No, con gusto, por favorito Que miedo la cantaba Todo cualquiera el compañero ¡Gracias! 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 Se me vio re para el orto sin la luz, boludo Hay una re diferencia a la calidad de la cámara que agarra cuando hay buena luz Vamos a la reunión, sí Flexi, what do you ? Ojalá que aparezca negro y no blanco la concha de tu hermana en el banco Mirá que rimita que te dice Manco Yo camino en Sanco Y vos tomás de la Sanco La leche y el Dr. Mengeche te la mete Harkor, hijo de mi puta Estoy hundiéndote todo el barco Así que no te haga el bueno Vendefasos, ella es narco No, soy un Carlito Negro, 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 negro Tengo que ser negro, tengo que ser negro Tengo que ser negro, tengo que ser negro Vamos Vamos, guacho, soy negro Subiste, rey A vos también se te hizo Mierda la mente ¿Me escuchás? Siempre camino flexing Por la street ¿Me escuchás? Te escucho, rey, ¿me escuchás? Ahora te escucho, rey, ¿vos me escuchás? Sí Ahora vos me escuchás, yo te escucho Vendele a esta No, no la escuchamos Dame un toque si querés Ah, creo que tengo Ah, creo que tengo Cómprame, cómprame, señorita, cómprame No me dejas venderle, rey Que a mí tampoco, ¿no? Que raro Mira, dime, chini Hola ¿Qué onda? ¿Te escuchás, Mary? Te escucho, te escucho Tuve un problema cerebral, viste Me, 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 me Demallé un toque Eh... Perdón, perdón, pensé que no funcionó Eh, ¿te escuchás, me? ¡Rotot! Ah, recargo Sí, te escucho, ¿vos me escuchás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Estoy yo en la garaje No, pero se me acaba de hacer un problema, viste, mental Estaba ahí, medio desmayado Ah, sí, sí Te la tarde no manda mensajitos de texto Solamente llamara Ah, ok, 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 ok Gracias por el aviso Claro, porque a mí pasarme eso Que a esta vez que toca el mensajito de texto ¡Pum! Ah, ah, ah Con razón no querías ir a la UBI Muy astuta la Chinopoli Obviamente, estás en el garaje central, ¿no? Sí, sí, voy a hacer una América Prestigiosa y conocí Ah, ah, bueno, entonces Entonces voy con la bala en la mano Con el arma en la mano Y con máscara A buscarte ¿Qué te parece? ¡Etera! ¿Qué? Che, compa ¿Me escuchás? Te escucho ahora Che, me escucho con eco, ¿puede ser? No Bueno, la China me dijo que está en el hospital Y yo la había llamado a ella para tenerla en cuenta para la banda Así que me parece que la voy a buscar Agarramos un auto de cuatro Y la llevamos a la montaña, decís vos De llevarla Mientras tanto, para hacer un poco más de tiempo Este, dale, pero vamos primero por el carro de cuatro Por eso, pero para otra cosa súper importante Pasarle tu número a Marcus Por la aplicación de Discord Estamos todos con letra roja La quise cargar y no pude No me la conté Si no me... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora te veo ¿Dónde estás? Estoy al lado de tuyo ¿Me ves? ¿Me ves? Acá estoy, acá estoy Yo tengo... No me puedo mover, ¿eh? Cargame Cargame, a ver ¿Alguno no tiene conocimientos médicos? Cargame Cargame, cargame, ¿me ves? Ahí te estoy cargando, pero no veo a nadie ¿Dónde subirnos? Está todo re bucate ¿No ves el auto, el BMW negro? No, no veo Uh, entonces sacate un auto vos Aquí está el carro No, no, pero... No lo ve No lo ve, ya no lo ve Guárdalo, guárdalo, guárdalo No lo ve Everybody la cazó a hacer, ¿te ves? Ven por aquí, subite ahí A ver que más tengo O sea que estamos Vamos, vamos Para, dejame manejar a mí, China Así te llevo yo 10, 4 ¿Me ves? Ah, para allá, ¿qué? Era de policía, sí, sí, sí Me tenías 10, 4 ¿Qué era en 4? Sí, ahora sí, verlo En 6 Ah, re deforme No, sí, sí, sí Vamos a donde tú decir No me la conté que tiene alarma ¿Por qué tener alarma? ¿Qué automáticamente miento a tener yo? Alto auto de China te trajiste, está todo mocho Bueno, mira China, te voy a contar una secuencia Bueno Había una vez A ver, cuénteme esa secuencia Truth De idea Para, vamos a ponernos, vamos a ponernos ahí bien serio Resulta que yo ayer Me llegó un mensaje, ¿viste? Pero para, vamos a hablar, vamos, para, para, para Dejame Dejame ir a un lugar No te escucha, Eri El chabón la hacía arreglarla para explicarle la historia Pasa que ya la expliqué, compa, ya se me olvidó Espera, Eri, Eri Que si tú manejas Que si tú manejas Yo no poder escucharte, ¿me entiendes? Vení China, bajate Bajate, Ryan ¿Qué hacemos aquí? No, no, yo no tener dinero, eh Nada No, no, tranqui, tranqui Solamente va a ser una violación formal Buah Mira, China, te voy a contar una secuencia ¿Puedes robarme? No puede robarme Yo no tener dinero, eh Yo no le robo a la China Solamente a los coreanos y a los japoneses Con los chinos está todo bien Ah, perfecto, perfecto Pero, Ryan, ¿qué onda? Está medio En su mundo, ¿o no? Eh, ¿quién es Ryan? Ryan, eh Espera, porque vi a alguien en el auto con... Espera Sí, es que está acá Con nosotros y ahora no ver a nadie No, yo lo veo, yo lo veo Pero no sé qué está haciendo Ah, está ¿Por qué este no es vantana? ¿Él me va a hacer algo? Sí ¿Por qué me traje que te quiere? No, te vamos a matar No, no te preocupes Te vamos a matar nomás Ah, China, nunca te mataron antes Me vas a decir que nunca te habían matado Ya Me tira, me tira, me tira, me tira Jamás mataría una mujer cuyo país le enseñó Kung Fu Bueno, escuchame Te la voy a hacer corta y te la voy a resumir porque ya la expliqué varias veces Resulta que ayer me llegó un mensaje de mi abuelo ¿Viste que yo siempre te decía que toda la Hammer, todo el Bugatti y toda esa plata me la dio mi abuelo El que vendía pizzas ilegalmente, guiño, guiño, narcotráfico y todo eso? ¿No? Ahora sí, ahora sí Conté, bueno, mira, me llegó un mensaje de mi abuelo que mi abuelo agarró y me dijo que lo ayude prácticamente Que hubo un hacker que le pudo filtrar el mensaje y que quería, nada, lo metieron preso un par de años, ¿entendés? Y él tenía un barrio, tenía toda su bandita, todo y no quedó nadie de ellos Entonces agarró y me dijo, andate a la montaña que queda por la concha de la lora y va a haber una cruz en la punta ¿No? En la cruz resulta que hay un par de llaves, ¿de qué eran esas llaves? Eran llaves del barrio, de las casas del barrio que él nos dejó La llave decía la dirección de cada casa Y agarró y me dijo, recluta gente que vos confíes, ¿entendés? Yo dije, bueno, voy a reclutar a la china que encima confío, está todo piola y de paso Para bajar el estrés se rompe el pete Entonces, ¿qué hice yo? Te llamando un mensaje, vos ayer no pudiste entrar a la ciudad porque no pudiste Pero bueno, ahora como estás acá te lo digo ahora Lo que quiero hacer ahora es preguntarte, ¿a vos te lleva a meterte con nosotros en la organización que tiene que defender el mundo del mal? Es decir, ¿traer mal al mundo? La verdad es que no Ah, arruinaba todo, la mentira La verdad es que no No, mentira Listo, no se diga más Entonces voy a tener que borrar tu memoria, princesita Karina la princesita Che, quita vida Digo, ¿lástima el Taser ese? Eh, parece que sí Parece que solo me... Bueno, pará, no importa La pregunta... ¿Pero puedo sacar mi bananita? Uh, no me la conté que tenés el verdadero pene en la mano Y yo que creí que era negro el que tenía No, 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 yo soy puto, yo soy puto Que te quede bien claro que ya no me gusta más la chica Y te me lo presentame quién es este weón Yo no voy a hablar de mis cosas y mi vida privada sin saber quién es este weón Bueno, este es alguien de confianza ¿Vos te pensás, China, que soy tan boludo de traer a alguien que no es de confianza? Sí, lo soy Pero en este caso no fue Así que vos quedate tranquila Este se llama Tiburoncín El nombre es... ¡Jaja! Exacto, este es Tiburoncín ¿Tú confías en mí? Yo confío en vos, China Yo confío en vos Si no, no te estarías llamando, pelotuda ¡Pum! Entonces, decíle que se quite máscara Tiburoncín, quítate la máscara Ya me has visto muchas veces Bueno Hasta la vida me has salvado Ojo, gato, eh Ojo con lo que decías, gato, gato Gato, gato MacLean, eh ¡Sí! Mira Tenemos Cosas que hacer Sí, sí ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, ¿vos me escuchás? Sí, sí Para que la china parece que se puso autista otra vez, la china autista, chinista, fan del chino Maidana no se te escucha uy amigo que paja está haciendo esto boludo tenemos que repetir todo lo que ya explique ayer y encima que están todos bugueados y nadie entiende, ni escucha, ni nada no se pueden de droga tampoco, no se que está pasando che, vos la escuchas? no con quien hablaste entonces? contigo estás hablando que onda entonces la chinopolis ahora si yo escuchar ahora si, ahora escuchar, escuchar ahí esta, ahí esta, listo, perfecto yo te escucho, bueno no se que problema hay en esta ciudad bueno, en fin, como decir, él me dijo que lo he salvado muchas veces y bueno, soy doctora pero si quieres conmigo creo que te la máscara de nueve, es muy feo es verdad yo lo pensé que no me escuchaba mira, pero me están esperando este pero que onda entonces, Gina que te parece? bueno, si, si, acepto, acepto pero tu sabes dos cositas las hago, decime yo, ser doctora obvio, 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 nosotros sabemos eso y por eso también te queremos tener en cuenta yo no puedo tener esa cosa, si ah, bueno, bueno, bueno entonces tu ya sabes hasta donde poder estar mi limitación claro, si, si, yo se que vos tenes que ser la menos dispuesta de todo para, para que no te quiten el trabajo y de paso nos recontra, revivis, bebota pero listo, ya esta, mucha charla vamos muchachos, vamos mostrate el barrio y te vamos a dar tu casita, tu llave y te vamos a mostrar la ropa que tenemos una pregunta por casualidad si con una consulta si, si tu teniste el pelo de rosa mmmm, no ah, los dos te han tenido el pelo de rosa, no hay problema visual ah, si, si, problema visual yo si ah, listo, listo no, porque yo no te recuerdo ryan, que mentí, tarado buenas tardes, vamos por allá, vamos por la casa, tu maneja mira, pero para que casa vamos, nos podemos ir al barrio ah, es verdad, hay que ir a cambiarnos primero nos están esperando nooo uuuh, la china esta en el verdadero cumplanito jaja, china te rompiste la cola ¿por qué es caerme? pero yo no tener máscara ah, pensé que te tiraste, no no, pero vamos, vamos, vamos a ver para no tener máscara mira, dime, 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 digri que onda me llevas a una tienda por favor Porque yo con esta no tener máscara Si, si, te llevo Digri, ¿estás? No te escuches si estás hablando, Rey Mira ¿Qué? ¿Qué? Vamos a la tienda y en esa tienda vas a empezar a citar todos ahí A ver quién llega y quién no llega No, porque no podemos mandar Ubi, boludo Yo no puedo mandar Ubi, al menos Nos estás esperando Es preferible el barrio, boludo Vamos a cambiarlo Hola Copito Este Hay cuatro camionetas de Don Naranje Están todos aquí Quieren la unión Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pasa que se nos complicó un poco con unos problemas mentales de tu madre Así que Manca un toque Entiendo, entiendo Apúdense, apúdense Apúdense, puta madre No me la conté que estamos llegando tarde a la reunión Una preguntita Podés ponérmela Blanco y rosado Tratá de hacerlo a la velocidad de la luz China A la velocidad de la luz China Porque tenemos algo ultra importante Y vos tenés que estar ahí Ahora te vamos aplicando en el camino No me la conté que estoy blanco Otra vez la concha Bien de tu madre Usar 6 Ganga Vamos ¿Qué hace Ryan? Ponete el que ya tenía, hijo de puta Dale que están Todos los muchachos ya en el barrio Vamos, vamos, vamos Estoy diciendo de hace rato ¿Tú me ves? Sí, sí, sí Vamos No Pobre China Le anda re mal el Sí, te veo Le anda re mal el coso Verga, China Pero mejor imposible ¿Me ves? Sí, sí, sí Te veo flama Alta facha ¿Ustedes me ven bien a mí? China Estar bien con... Pero, pero Tengo una pregunta Te falta tu pelo rojo Te falta tu pelo rojo Tienes pelo negro No, no, pero una pregunta ¿Tener el pañuelito? Sí, sí Lo tenés Lo tenés ¿Qué? ¿Vos no te ves? Uy, no No, qué mal Igual te ves súper facha Te vestiste a la velocidad de la luz ¿Me escuchás? Estoy hablando Y no se me escucha La puta ¿Qué? ¿Me escuchás? No Va a la velocidad Ya, va a la velocidad Una patrulla de trabajo Es que vete Ay, amigo Qué estrés la concha De la lora Escuchame ¿Tú me escuchás? Eldy Sí, sí Ahora cuando entrará Auto Meterlo de culo Para que no vean Atentemente Ok Pero vos no me escuchás ¿Me preguntás si te escuchás? En el primer garage ¿Qué encontrás? Es que a veces No sé si usted Hay que escucharme Por eso mismo Lo que te pasa a ti Tiene que pasar a mí ¿Me entiendes? Claro, claro Oh, qué lindo Pues la quise Era un barrio Yo pensé que era un lugar Abandonado Oh, mira Deja la auto aquí Deja la auto aquí Vamos, vamos corriendo Pero en el medio de la calle Mételo ahí atrás de la tienda Cierto, te divertiste, es cierto Vamos, vamos, vamos Corran, corran La Chidi, la Chidi La acabaste La palmó No No Hizo la de Judini O la de Cuccini Yo no te la puedo creer Que hizo la de Cuccini Aquí está, verá Ah, ahí está Ahí está Me asusté Vamos, vamos ¿Dónde están ustedes? No lo veo Te cargo Vení, China ¿Dónde estás? Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta Ah, dale Me quedo quieta Me quedo quieta Tranquila, tranquila Tranquila Si estuviera Como te estoy viendo Te mataría de risa, eh O sea, todo Todo como un Príncipe azul, ¿no? Me imagino Un pelarito Con remera de Dobux No me la contés Sí, se ve así, eh Estoy, estoy O algo así, ¿cierto? Sí Yo, mijo Bueno ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda que andan todo combate, muchachos? ¿No íbamos a hablar todos piola? Ah, no, no, no Es que les gusta son bisbolistas Ah, ¿es que son bisbolistas ustedes? Todos guarden los bates, chicos Ah, ok, ok La pelota no vino Yo, mira ¿Qué le está diciendo gorda a la china? Mira la bola ¿Qué es una fiesta de cumpleaños esto? ¿Qué está ahora así? No sé qué onda acá los muñeces Parece que estaban como las piñatas Sí, estábamos con las piñatas Nuestra gente, la mayoría Tiene problemas mentales Y no puedo estar ¿Son retrasados o son estérmitos? No, no, retrasados Tienen problemas con la aduana O sea, exacto Problemas con la aduana Y lo único que estamos presentes Somos nosotros tres Sí, pero igual Nos faltan varios Que están en la aduana también Claro, pero igual A la mierda ¿Qué son 100 ustedes? Sí, más o menos Que, mira Otra cosa que digo Esta chica que está acá Prácticamente No escucha, no oye Y me parece que lo está viendo a todos Como calvos con remera de dogux Así que Si se le sale la bandana Es mentira Bueno Dime qué quieres Tiene bandana ¿La quieres aplazar? O hablamos en corta Me parece que podemos Y no sé La pintaba o hablarlo ahora Pero ¿Qué dicen ustedes? Dímelo Aquí, aquí No sé Igual también falta cup Falta el jefe Falta Mica Faltan bastante Falta barba Puede pintar Atrasarlo Me parece Un toque Porque literalmente Somos cuatro personas Nosotros ¿Quieres atrasarla hoy? Y a más tarde de hoy Puede ser No sé O mañana Qué sé yo Escríbeme más tarde Si estamos Y si no me pinta Mañana Ok Mañana a la misma hora Mañana a la misma hora Si no Si no es más tarde Mañana a la misma hora Le dices a la vieja O el que tenga el número A la vieja O me denme su número Ya tengo el número De Tibu Y de Arco A ver quién es este Que está enfrente mío Ok Yo Copito de nieve A ver Copito Dame tu número Vamos a darle el número Acá Si estás hablando aquí Es porque Eres el líder de ellos O manejas esto Y eso todavía No No lo pueden saber Ustedes Por ahora Solamente soy Copito de nieve Heredero de la nieve Heredero de la nieve No serás un de esos Adictos a la cocaína Toma nieve Exacto Exacto Que rápido Adicta la nieve Exacto Compañero Pero tranquilamente Puedo ser ayudante De santa Compañero También ayudante A veces tenía como la nariz roja No blanca De tanta cocaína Pero no pasa nada Dame tu número Una combinación Uh, para que me te llamas Para, dile que va luego Dame tu número Copito de nieve Anota, anota Anotame como copi Copi O copo Ok Copi o copo Como te guste 732 Guión 2177 Ok, perfecto Soy el rolo Te hablo por ahí Te digo Ey, el rolo El rolo Y ya Te pinto Ey, en rolo Ok No, no, no Rolo En rolo Ok, dale, dale Cuídense muchachos A mañana la dejamos Hablamos luego Mañana o luego Copito de fafa Rey Olvídate Mañana hablamos Adiós muchachos Cuídense compañeros A descansar Compa, ¿usted? Oye, no te olvides De mi niñito No, no te olvides ¿Usted qué? Estaba ahí diciéndole que 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 el jefe Porque hablaba Todos hablan Y otra cosa Que el respeto Seba mutuo Príncipe Sí, tranqui, papi Obviamente, Rey También que no hagan Problemas acá Que lo principal Es lo que venimos a hablar Pero bueno No se puede hablar Hasta ahora No hicimos ningún problema Así que Tranquilos Ustedes tranquilos Tranquil, papi Cuídate Chao, copi No traigan a la policía acá Vos no traigan a la policía acá Bueno, nos vamos Los que tengan cosas que hacer Descansen Luego los llamo Suerte Suerte en el partito De béisbol Muchacho, eh Gracias Que gane el mejor, eh Rubén, muévete Porfa Perdón, sí Fíjate un salto, copito Ves, no ven Adiós Nos vemos Chau, chau Los aprecia Estoy sufriendo Ah, Dios mío Voy a cambiarme los pantalones Papá ¿Qué? No me digas papá, pelotudo Ni le digas Ni le digas papá Lo primero que dijiste De la china Pero no te lo dije Enfrente de la gente Ya soy idiota Ya me vendiste La concha de tu madre Sí, sí Se lo dijiste Enfrente de todos Lo dijiste Enfrente de todos Dijo de puta Le estoy diciendo Gol de la china Le dije No me la conté Bueno, pero hay millones de chinos Ella le dice La vieja Y también hay millones de viejas O sea Yo le dije Lo del respeto Porque Tú sabes Cuál es la finalidad De nuestros nombres ¿Verdad? Copito y tal Y la mariquera Sí, sí O sea Eso no quiere decir Que andamos por ahí Doblegando Ni nada Lo dicho Se cagaron de la risa Y hizo gracia De tu nombre dos veces Y a la primera Que tú hiciste Gracia de esa Le dije Que no me te ha sido Gracia de mi nombre ¿Qué tal? Por eso le dije Mira bro Que el respeto sea mucho Se me dan cuenta Que salí de mi casa Y había cuatro camionetas Y doce personas Apuntándome, ¿no? ¿Apuntándote encima? Me hubiese dicho Venía y me hacía Una doce kill Buah Buena raya Igual bien ahí Lo que hiciste Porque yo Cuando flasho Cuando flasho De 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 Vos tenés que ser El policía malo Porque es policía Ex Mamá huevo Ex policía Este es policía malo Brother Pero vos que Mayña Support Es que sí La verdad es que sí Y sí, sí Son médica Son súper de la banda No, me dejaste rengo Olvidate Tomá A ver quién es No, no, pará Cúrame Cúrame antes Cúrame antes Cúrame antes Cúrame antes Cúrame antes Ahí voy Ahí voy Cómo la bajó Loco Lo de la reunión Esta de mierda Somos cuatro Cuatro gatos locos Somos Ah, igual la podíamos hacer ¿Oíste? Y no, no pintaba Amigo Porque no pintaba Somos Es que es lo que Lo que podíamos hacer Era agarrar Era porque quedábamos Para el orto Amigo Éramos tres personas Contra 27.000 Y encima ni siquiera Le llegamos a decir El acuerdo que queríamos hacer De que seamos números parejos Aunque Que vengan todos Los nuestros Van a pasarnos Por casi la mitad Por eso Por eso digo Vos que decís Que hagamos Que le digamos Que en la reunión Estemos solamente Por ejemplo Si nosotros somos Siete o seis Que ellos sean los mismos Siete o seis No, no Yo no como un mío Con eso Mira Lo que pasa Yo es más Si es por mí Si fuera así O yo ahí Yo le decía Me lo llevaba Vamos a hablar Tú y yo Y me lo llevó Al dueño Está y me va Y nos llevamos Los tres Tú y yo Y el que estaba ahí Tú viste Que te dijo Que eres el que manda Porque eres el que está hablando Claro, claro Agarramos a ese Y nos íbamos ya Los tres por ahí Tú y yo Habla con él Calladito Y ahí Negociábamos Veíamos a qué acuerdo Llegábamos todos Si acaso alguien más Que se fuera llevado Se prendía aquí Y lo mataba yo allá ¿Me entiendes? No van a ser estúpidos Ellos de prenderse Para que ahí se los mate Yo en la mano mía Al carajo eso Obviamente Exacto Entonces Igual podemos arreglarla O sea La onda de lo de recién Fue porque ellos vinieron Muy rápido Y nosotros estábamos Cero coordinados Imagínate que recién Le estaba contando a la China La secuencia Se tuvo que cambiar Súper rápido Tuvimos que venir Súper rápido La China ve todo Invisible O sea No era la situación Para hacer la reunión Ellos estaban organizados Nosotros no Y entonces siempre Que tenemos una situación Te actúa Y ahí bueno Vamos a ponerlo Como que fue aduana La que nos impidió La vaina Ya que falta gente ahorita Pero no importa Ahorita Chamo Algo que me interesa a mí Es la manera De cómo conseguir las armas Y yo sé No sé Esa gente con la que Usted se la pasaba antes Antes de ese mecánico Y todo Echale un técnico A ver A ver si usted saca Unas armas de ahí Y algo ¿Me ven bien ahora? Sí, sí Bueno, ¿ven bien? Todavía no verme Pero bueno No importa En algún momento verme ¿No ven bien a nosotros? A ustedes sí A mí no Ok, ok Qué mal, boluda Otra cosa es que Con el presente Me quedé de manija Puta madre Es que vamos Vamos a hablar ahora Vamos a organizar Los piolas ¿Entendés? Claro Pero mira Sabes por qué Tienes que hablar con ellos Porque A ver El Diri Nosotros lo tenemos De camellia Ah, mándenle Uvi al Diri Que me estaba llamando En plena reunión Y no la atendí Yo le mando Uvi Es que boludo Obviamente Tiene que venir Que ustedes se corran De lado mío Solamente que quiere Eri Así puede curarlo Este ¿Usted curaste? Eri ¿Te curaste? No, no me curé Meraime Meraime Tupac What's up, man ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué onda? Todo bien Lo que te digo Es que no podía abrir ¿Cómo es? No puedo abrir El celular Y los mensajes Porque me explota El cerebro Así que Vamos a tener que hablar Siempre por teléfono Por lo menos No hay problema ¿Qué onda, compa? Tanto tiempo Quería citarte Que estamos Con la mayoría De los chicos Para hablarte a vos Y a un par de camellos A ver qué quieren hacer Si quieren seguir Quien hice Ahora mismo Estamos ya pisando fuerte De una vez por todas Se nos dio Así que Estamos ya preparando Las cositas Ok, amigo Dale ¿Ya, ya? Ya estamos acá Si querés venirte ahora O en 10 minutos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, sí Caigo, caigo de una Dale, pasame Ubi Es abajo de la ruta Ah, no, pará, pará Uy, no, me la conté Que no puedo abrir mensaje O sea, ¿cómo mierda Cómo mierda veo la Ubi? Ah, ¿verdad? ¿No puede salir el mensaje? Más o menos ¿En qué parte del mapa decís? Como no hay algo cerca Si querés, mando Manda un camello Que te busque por Exacto Por la plaza Dale, dale Hacemos esa ¿Querés que vaya? Bueno, dale, voy yo solo Dale, da una Dale, listo Nos vemos Claro Che, nene, vení, vení ¿Qué pasó? Acá volvá con tu pack Y nada Nelson El de los balas Y nada Me dijo que ya Ellos están pisando fuerte En la ciudad Todo, o sea Y que quiera hablar con nosotros Para ver qué vamos a hacer O sea, no con nosotros O sea, él no sabe Que yo Bueno, que te conozco a vos Sí, porque yo te recomendé Como camello Pero por ejemplo No sabe que me hablo con Dog Y eso me parece Así que nada Me llamó para Para tener una reunión Para preguntarnos Qué es lo que vamos a querer hacer Si vamos a estar Si no vamos a querer estar Y todo eso Lo que yo estoy pensando Es que yo ir como Obviamente como Eddie O sea, sin que él se dé cuenta Que tengo la banda Por ahora Es que la idea Literalmente Es hacer alianza con ellos ¿Entendés? Porque obviamente Que Pero No sé si le va a caber mucho Que deje de trabajar con ellos Y No sé, amigo Habría No sé qué tan segura Es esa reunión Es que lo que yo digo Para mí Está bien Pero lo que yo digo Es que Y no creo que quiera hacer Nada malo, compañero O sea Porque literalmente El problema Fue de ellos O sea, si ellos eran civiles Lo que No, si Además Lo único que te escribí Vean era Tadogi Yo no tuve ningún punto Mensaje No, no Igual Yo te lo digo Por las dudas igual Yo te digo por las dudas Yo lo que quiero Que ellos Quede todo piola Porque a mí me reayudaron Y Y va mejor con ellos ¿Entendés? Yo pensé que la banda De ellos Iba a ir de la ciudad Y al final Están pisando fuerte Así que eso me tomó De sorpresa Voy a ir a ver Qué onda Y le voy a decir Que bueno Que yo voy a ser la mía Que me disculpen Pero me tomó de sorpresa Que ellos estén acá Así que Le voy a decir Que me quiero Que me quiero salir Pero con la mejor Y que podemos ir trabajando Para varias cosas Lo que sí Que no le quiero decir O sea Le puedo decir Que tengo Unos contactos nuevos Que 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 Capaz que quieren Contactarse con ellos O no Y ahí le paso el número De El tuyo Yo quiero saber Qué dice Uy Eso O sea Eso puede ser Tipo Lo que pensaste Que estoy trabajando Que yo pensé Que ellos no estaban Y entonces Que estoy trabajando Bah no Trabajando no Porque a Eddie No lo quiero quemar Para nada No Es que tú le dices trabajando Y vas a decir ¿Qué? Otra organización Obviamente Obviamente ¿Cómo le puedo decir Para que no se escucha? Mira, mira Dile O sea Esto se lo vas a decir Solo a él Éxame la culpa No, no, no Que me esté la culpa a mí Dile Estoy mucho tiempo Con la Chinini No, no Va a ser mejor de esta manera O sea Porque le vas a contar todo Y Y de muy buena manera Porque te vas a excusar Con 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 la culpa De su ausencia Este Se lo pide Habla en privado Le dicen Vamos a hablar Tú y yo Tal, tal De negro a negro Sí Y le dice Mira, bro La verdad es que O sea, yo Tenía ganas de moverme Me estaba quedando sin plata Mecánico no me alcanzaba Estaba aquí y allá Y tú La verdad no No aparecías Pues no sabía nada de ustedes Y yo agarré Unos amigos, bro Y me puse Ahorita no estamos haciendo nada No somos nada Vendemos drogas solamente Pero me siento bien Pero me siento bien Con mi convive Pero igual Si tú me quieres No sé Apadrinar Apoyado Que yo te dico a ustedes Estamos ahí Pero ¿Me entiendes? O sea, tiempo para ti no tengo Me la paso ahora Con estos chamos Pero la buena contigo, bro Porque me ayudan En todo momento Me diste Me ayudaste a crecer Me diste la mano Cuando no había nadie Y para mí Eso yo lo tengo en claro ¿Me entiendes? Nunca estaría nada Exacto, exacto Es literalmente Lo que le tenía pensado decir Pero bueno Le digo eso Que estamos viendo drogas Ahí con gente Y si me pregunta Si nos vestimos de algún color Le digo la verdad Claro, claro Ok Listo, para que sepa Que no vamos a mentir Ya que yo tengo información De eso Pueden tener un poco De información de nosotros Hola, hola, hola Señor Eddy ¿Quién habla? Su remis ¿Dónde mierda está? Esperamos un toque Que estoy yendo Estaba ahí Concordando ¿Cómo dice? Concordando unas cositas Estoy yendo para ahí ¿Me esperás ahí? En frente de Cuba En frente de Garaz Central Sí, sí Venga Ahora Garaz Central Listo ¿Vamos con la ropa esta? Listo, me voy No, voy yo solo Voy yo solo Y me voy a cambiar de ropa Dale, dale A cualquier cosa les aviso Después La radio de la 81 ¿Cuál es ese Garaz Central, amigo? Ah, estaba re perdido el chon ¿Qué onda, compañero? Acá, venga Suba Nos fuimos Nos fuimos de parranda, compá Nos fuimos de garete ¿Todo bien, Eddy? ¿Todo pio la voz, compañero? Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Qué onda? ¿Cómo te llamás? Yo soy el Pyron Ay, ya está Pensé que tenía La voz parecida No, no, tranquilo Soy el Pyron ¿Qué hace, turro? Todo cheto, ¿o? Todo cheto Acá andamos Uh, te la diste Rico, rico, rey Meradime Meradime, puñeta Sí, falta el doggy, ¿no? Sí, falta el doggy Llámelo a algunos T, boco Es el que tenés más contacto Ustedes yo ya le mandé 35 ubicaciones, a Prox Se acerca un auto Debe ser el Ducky, bro Fuera bandanas, lentes Alta curiosidad Yo venía todo de violeta ¿Y estos quiénes son, amigo? Bueno, arrancamos ya ¿Quiénes son esos que tienen? Siendo una puta vez Ya podemos movernos más fácil Hacer las cosas como queremos Y como a su mente las soñamos Así que avanzamos bastante Ahora mismo ya tenemos el poder suficiente Como para ir a los barrios bajos Y empezar a joder a todo el mundo A joder a los que nos quisieron joder Romperle la pija a los families A los vagos A recuperar la rotonda Pero todo eso También No se hace de un día para el otro Tenemos que empezar a movernos Ya recolectando información Ir secuestrando a cada uno Para exprimirlo Como si fuese una naranja Así que es un trayecto largo Y son bastantes Bastantes bandas O organizaciones Las que tenemos que lidiar Vamos a ver ¿Cuál es la más débil? Vamos a arrancar por la más débil Claramente Pero para eso también tenemos que investigar Así que estos días Van a estar bastante movidos Si ustedes llegan a ver alguna Una banda O organización Me pueden mandar ubicación Que vamos a caer enseguida Bastante ahí por los barrios Cada tanto voy ahí Por el tema de las entregas Y yo la otra vez te mandé ahí La ubicación de uno de los barrios A los que fui Que parecía gente nueva Pero en estos días Estuve yendo a muchos Así que cada vez que vaya ahí Te mando ubicación Y más o menos Lo que pueda haber Dale Por ahora estos pibes De la rotonda Nada, ¿no? De la rotonda Tengo el número ese Que te pasé Que era el que se encargaba De los camellos Y parece que Uno que quería manejar droga Que le vamos a ir a estar vendiendo En estos días Que se llamaba Niki Creo que te pasé el número Ajá Che, escuchame una cosa Que se parecía ahí Capanga Sí Eh Los nuevos estos Son dos cuadras abajo De la rotonda ¿O qué? Súper colgado ¿Estás hablando de nosotros? No, había pasado ahí La ubicación Al jefe ¿Están hablando de nuestro barrio? ¿No te la podés creer? Ahí te corroboro, pa No sé Porque yo borré Las conversaciones No te la podés creer Que están hablando de nosotros Es de hace unos días No importa Seguramente Estaba haciendo algo Con el celo Y colgué de lo que hablaron La concha de su madre Eh Aguamarina El que está ya Aguamarina ¿Qué es ese? Que se acerque Un poco más ¿Vos dos? ¿Vos dos hermanos? Ah, el Doggy What the fuck ¿Están hablando de nosotros? Ah, no Ok, o si Buenas tardes Buenas tardes ¿Te imaginas si el Doggy ahora la caga? Bueno Doggy Recién acabás de llegar Llegaste tarde Pero Te pongo en contexto 20 flexiones También Mientras te pongo en contexto Hace 20 flexiones Ok bro Bueno Estamos hablando de que Se nos dio Por fin Como que ya estamos Un poquito más poderosos Fuimos al gimnasio Ok bro Y vamos a empezar a Viene ahí por el zorro A meterle a nuestros objetivos De una puta vez Así que íbamos a estar Mudo diablo Es que Ahora si bro Una Dos Tres Cuatro Cinco No es que No quiero hablar ¿Sabes por qué no quiero hablar boludo? Porque si Típico de banda Cuando va a agarrar y decís Enfrente de todo Quiero hablar a un privado Te va a decir ¿Por qué no lo decís enfrente de todo? Y yo solamente se lo quiero decir a Al jefe No lo quiero decir a todo Obviamente que el tiempo después Se lo puede decir a quien quiera ¿No? Pero Yo quiero hablar solo con él Es más si te las hago sin manos bro Mira Mira No me la conté Que la hace con la caja Ya hermano Ya estuvo bro Ok Perfecto Bueno Que el cantante X Decí lo que quiera decir Bueno nada Dije eso La concha de tu regolísima madre No sé por qué me hicieron citar A todos los putos camellos Si ustedes no van a hablar un carajo Al final que termino hablando soy yo Ah si quieren yo hablo No tengo problema Habla que carajo querés decir Bueno Capaz la mayoría de acá ni me conozca Esto va a ser sencillo Los que quieran trabajar con nosotros Que digan que quieren Que vos Eddie ¿Vos querés trabajar? No me la conté Yo tenía algo privado para hablar con Con Nelson No hay cosas No hay cosas privadas Después de última Lo charlado delante de todo nuestro Viste que te dije Viste que te dije Ok ok Perfecto Perfecto Viste que te dije compa ¿Ves que sos el futuro? No es que yo tengo la poronga de cristal ¿Ves que yo tengo la poronga de cristal? Es que Estuve con sus Parece que no entiendo Pero entiendo La perdí La recuperé Por culpa de los ojos rojos Y me he estado oyendo muy bien En En la grower Es que era obvio Que me iba a decir eso Amigo Vale Entonces ¿Qué vas a evitar eso? No sé bro Creo que la mala vida No es para mí hermano Pues Es que no sé bro Yo Yo llevaba una mala vida bro Y ahora que se me está acomodando la vida A ver ¿Qué dice el doggy? No lo sé hermano Yo No sé Si me quieren hacer algo bro Es que Me preocupé Les voy a ser sinceros bro Habló mi madre bro Y Está muy mal No Muy muy mal La está rompiendo Estoy tratando de conseguir dinero Legal bro Para ayudarla bro ¿Qué tiene tu madre? Ok ¿Qué tiene? Cancer bro Fumaba Fumaba mucho Mucho hermano Y Se le complicó hermano Qué incómodo esto amigo Fota que estoy hasta nervioso O sea No me las pereña Para lo que Que me vengan a Que tenga que hacer esto No 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 Sí hermano Está vivo Te estoy diciendo hermano Que me la acaban de Diagnosticar hermano A vos O a tu mamá A mi madre bro Pero es mi madre bro Me la acaban de diagnosticar bro Ok Perfecto Que bien que le avisa el Dobby Y si te soy sincero me... Es que si amigo, me parece que le voy a tener que decir la verdad Igual cuando hable me va a poner nervioso fija Ok, esta bien, ok... Vos, Coscu Y bro, yo... Yo dormí muchas noches en esa rotonda y me gustaría volver a dormir ahí Aunque... Ok, parece que no aprendiste nada Porque dijimos que se saquen los gorros y los anteojos Listo ¿Este cómo se llama negro este? Peirón Viva Peirón Viva Peirón Toma Por nos al... Nooo Nooo Ah, la rompió Sherwin Solo que no, le han avisado La arrodillate La arrodillate Ustedes que... Le están dando de la sus Sacate el buzo No me la conté que... Nooo Me la conté que cagué Nooo amigo Miren lo que acabo de hacer Yo no te la puedo creer Se me viene a buggear el buzo Se me viene a buggear el buzo Justo ahora Yo no te la puedo creer Yo hasta la muerte jefe Perfecto Ahora falta que me quiera sacar la zapatilla Y se me ponga la bandana rosa Chille, chille, chille Perfecto Bueno, vos chile, nada Si, ¿cómo estás? Le doy a unidad al jefe Así bien No hay problema Eso es Por dos Perfecto Casi me desmayo Eh... Entonces... Con Devil Nos encargamos de... De Dobby, eh Tranquilo Ok Uh, tiró Nos encargamos de Dobby Olvídate que le rompen la cola Escuchar a ver qué quiere decir Eddy Exacto Eh... Vamos para el sac con Eddy El más encárguense con... De... De la mamá con cáncer Eh... Vení, doy, al frente Mmm... Doy Vení acá, doy Doy, doy Doy, doy Doy, doy Telefono a la cacholla ¿A dónde voy hermanos? Allá, allá, allá ¿Dónde voy hermano? Dice What? Oh, sí ¿Cuál es? ¿Cuál sos? ¿Este sos? ¿El de pelo largo? Yo Bueno... A ver... ¿Cuál sos? A ver... ¿Qué onda compañero? Bueno, nada Lo que te quería decir Es que... Nada, o sea Vos sabés que a mí me falta Dinero De ambas partes Dinero sucio Dinero blanco Y nada Yo quería seguir trabajando Y cuando se corrió el rumor Susurra, susurra Susurra, susurra La concha de la lora Cuando se corrió el rumor De que ustedes ya No, no Como que se dice No iban a ser No iban a poder pisar tan fuerte en la ciudad Y no sé qué Yo creí que se iban a ir a la ciudad natal de ustedes Y... Y... Y nada Entonces yo, vos sabés Junté un par de ranchos Nos quisimos hacer ahí Más o menos Seguir vendiendo droga Para... Para mantener ahí La economía Porque... Yendo mecánico La apuesta de que no te alcanza para una mierda Porque yo laburaba encima Una vez por año Y... Nada Más que nada Quería agradecerle a ustedes Porque la apuesta de que me ayudaron una banda Me enseñaron una banda Y... Nada, si nosotros algún día crecemos O algo de eso Me... Me... Me llevaría... Qué sé yo Ayudarlo a ustedes literalmente en lo que sea Porque... Más que nada por código Porque ustedes sé que me ayudaron Y... Qué sé yo Le podemos transmitir información Podemos hacer intercambios de esas cosas Y... Que este es todo piola Básicamente yo quería eso O sea, nosotros no somos nadie literalmente Y... Nada O sea, quería irme... Con la mejor No sé... No sé qué opinan Hay problema... Ahí... Te deseo suerte ahí con... Con tus nuevas aspiraciones De tus nuevas metas Eh... No sé... Ves compañero... Normalmente te pegarían un culatazo O te metería un tiro Como para que no recuerdes Nada sobre nosotros Pero... Yo no sé si le veo importante eso Yo... Aparte tampoco es que tuviste tanto tiempo Viste... Con nosotros Como que... Como poco... Pero bueno... Yo si me quieren hacer eso lo respeto Porque... Qué sé yo... Están ustedes si confían o no en mí Yo de mi parte soy una tumba Ni en pedo jamás Lo mandaría al frente a ustedes Con ninguna otra... Ningún otro grupo de pelotudo Que... Que quieran buscar información Y... Nada... Más que nada por eso Por el agradecimiento que tengo hacia ustedes Así que... Por mí está todo repiola Y... La decisión que tomen ustedes La voy a respetar Vale... No hay problema No te preocupes Por lo menos... Yo no voy a dar la orden De... De que te lo hagan Hazlo y... Si se la dimos Porque es medio boludo Viste... Y por ahí... 100% de acuerdo Pero... Pero... Bueno... Que sea suerte ahí... Coy cosa... Tristás balas en la calle... Que alguno de nosotros va a aparecer Olvídate... Yo... Yo tengo ahí... Tu contacto... Y... Todavía te tengo ahí como Tupac No sé cómo querés que te tenga Si ya está todo piola Si ya está todo piola Bueno... Entonces nada... Eso... Nosotros ahí... Estamos empezando... Y estamos... Vendiendo un poco de droga... Y nada... También... Quería pedirte... O sea... La posta no te quería chamuyá... Quería pedirte a vos... Si podés... Por así decirlo... Proveernos un par de... Un par de pistolas... Un par de cosas... Para vendernos... Eh... Y eso sin problema... Nada... Porque ahí... Como que... No entendemos mucho... Y estamos empezando... Y no tenemos todavía... Los contactos... Está buena... Eso... Eso es lo que le quería decir yo... Eh... Nosotros le podemos proveer... Eh... Pistola... Y bala... Esas cosas... Exacto... Si... 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 Uy... Perfecto... Perfecto... Eso nos ayuda una banda... Sabés... Tenemos ahí un par de dinero... Encochinado... Y bueno... Otra cosa que... No sabía si decirlo o no... Pero se lo voy a decir... Para que sepan también... Que estamos en confianza... Y que confío en ustedes... Como ustedes pueden confiar en mí... Era el color... Que estamos vistiendo... Ok... Nos estamos vistiendo de blanco... Con bandana rosa... No vimos a nadie más... En la ciudad así... Así que ya saben... Si ven a alguien de blanco... Con bandana rosa... Somos los pibes... Perfecto... Por ahora... Igual... Somos poco... Así que... Recién... Estamos jugando tranquilos... Estamos... Estamos... O sea... Tampoco es que estamos bardeando la aposta... La aposta es que... Tratamos de ser inteligente... No mandarnos ninguna cagada... No hacernos los piolas con nadie... Por ahora... Y... Nada... Hacer la piola... Bueno... Que cosa... A hoy sano... Si se les llega a pudrir... Porque todavía son unos pichis... Acá... A los rangos pichis en la ciudad... Como nos pasó a nosotros... Los viste tan joder... Viste... Olvidate... Olvidate... Eso lo aprendí... Lo aprendí acá... Así que... Olvidate que... Que en esa re estoy... Eso no me parece... Así que... Ya ahí... La vamos a poder pudrir... Si algo llega a pasar... Vale amigo... Bueno... Tengo un lindo... Número... De... De dinero sucio... Así que... Si queremos... Podemos... Ya que estamos acá... Estamos a sola... Estamos hablando tranqui... Podemos hacer negocio... Una... Cuando... Cuando quieras... Si querés... Hacemos una reunión... Y ya... Te digo... Cuanto es el porcentaje... Creo que es 35... No... Ah... Va... JS... No sabe... Más que nada... Igual era... Para comprar armas... Para armarnos piolas... Para... Que se yo... Tenemos algo... Pero por las dudas... Viste... No... No nos sobra... Si querés... Podemos organizar para ahora... En un toque... Ahí... Ahí... Dale... Puedo... A tus pibes... Puedo juntar a los pibes... Y... Y... Vos me pasas ahí... Una uvi de nuevo... Y nos juntamos... Dale... Lo que sí que... Un par tuvieron... Un problema con... Con la aduana... Así que... Creo que... Ahora... En la ciudad... Solamente hay 4... Ok... Que querías... JS... JS... ¿Cuál es JS? ¿Me escuchan? Si... No, no... Que... Ahora puedo respirar compa... Estaba cagado eh... El único problema... El hecho de que... Cuando nos reunimos con lo de Rojo... No creo que se acuerden la cara de él... Viste... Ah... No te preocupes... Si nos llega a decir algo... Le decimos que... No sé... No lo vimos más... Y listo... Oh... Que le metimos un tiro a nosotros... Y vos Eddy... Así que no te acordás de nada... Claro... Olvídate... Yo literalmente... Para ustedes... Para lo que me pregunte de ustedes... No sé quiénes son nadie... No sé los nombres... No sé las caras... O sea... Literalmente... Tengo la excusa perfecta... Para hacerlo... Si en algún caso... Se diera... Pero digo que... No me acuerdo de nada... No me acuerdo de nada... Y fue... Está todo piola... Dale... Juntá ahí a tu... A tus compas... Y... Hacemos la reunión en un rato... Dale... Dale... Bueno... Acordate que no puedo leer el mensaje... Así que... Yo estoy ready... Yo voy... Bueno... Si querés voy... Me cambio... Organizo... Echarle un toque con los pibes... Y te llamo yo... Y vos me decís más o menos... Si estás ready... Dale... De una... Hacemos eso... Bueno dale compas... Muchas gracias Posta... Por ahí... No pegarme un rico tiro en la bola... Si... 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 Ahí vimos turros... Si... Si... Olvidate que salí vivito y coleando... Rey... Salí vivito y coleando... Compañeros... Mirá... Mirá como les camino... Mirá como les camino... Mirá eh... Mirá como me voy... Olvidate... Si... Tiene cáncer hermano... Si... Siento que tiene cáncer... Tiene... Mi 40 años... Mi... Mi jefecita... Si hermano... Pero es que... Ups... Ahora quien me lleva... Olvidate... Me quise hacer el gangster... Bueno... Que dicen ustedes gente... ¿La hice piola o no? Dame un segundo... Y después... Aguanta... No te vayas... Dame un segundo también... Dale bro... Aquel va a preguntar... Si... Si... Que hacemos con Eddie... Le va a preguntar... Che... Que hacemos con Eddie... Le damos un tiro... Y... Para que no se acuerde más... Hola... Eri... ¿Me escuchas? En un toque te llamo... En un toque te llamo... Estoy en una reunión... Es que... La posta... Hablando posta... Si me dan un tiro... Tipo... Que se llama PKT... Para que no se acuerde... Para que no se acuerde... Me parece perfecto... Osea... No lo hicieron... Porque son piolas... Pero si lo hacen... Me parece perfecto... Así se quedan más tranquilos ellos... Yo jamás diría nada... Igual de ellos... Pero... Osea hermano... Es que le di muchos... Le di... No... La tengo ya... La tengo ya... La tengo ya... Le di muchos problemas... En mi juventud... A mi madre bro... Ya tú sabes... Uno va creciendo... Tengo 26 años bro... Va madurando... Uno madura y... Sigue mintiendo de la madre... No voy a llorar... Cuando se... Se enfrenta con cosas... Muy... Que capo... Como... Cáncer... A la persona que más amas... En tu vida... Eh bro... No te escucho hermano... Nelson... Espero... Espero que tu mamá... Recupere su salud... Que le vaya bien... En las quimioterapias... Y... No sé qué más decirte... Que... Que puedas salir de eso... Y que puedas juntar el... El dinero... Que requeriste... No me la conté... Que tengo letra roja... No... Gracias hermano... Yo sé... Desde que te conocí... Sé que eres un crack bro... Sé que eres... Eres... Eres grande... Desde el primer momento... No, no, no... Letra roja... Fue un gusto... Que trabajes con nosotros... Pero bueno... Ya sabrás que... Si te querés alejar... No vas a poder irte... Sin... No sé... No... Le van a dar un tiro... Yo no estoy... No... 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 No me la conté... Que tengo conjuntivitis... La concha de tu madre... Me diste esa impresión hermano... Pero bueno... Ya sabrás que... Si te querés alejar... No vas a poder irte... Sin... No sé bro... Va también... No sé... Sea las consecuencias... He estado en la calle hermano... ¿Algunas últimas palabras que quiere decir acá... Con nosotros? Que gracias por todo... Me copien bien... Me copien bien... No... Me copien bien... Oh... Que lástima... Hubiese sido un gran miembro no? Si si... Eh... Te pediría que Eddy hubiese hecho eso... Para... Bueno... Confiar más en Eddy... Pero Eddy... Va a estar en las suyas también... Sí, sí, sí. ¿Y dónde está ahí? Ahí. Bueno, ahí está. Amigos, justo en ese momento me tendrían que crashear. Ojalá le haya crasheado a todos, así todos vuelven y llegamos todos al mismo tiempo. ¿Ya? Uh, a ver, voy a ver el stream del Zorro. Claro, 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 claro. Lo que pasa es natural, eh. Yo no quiero abrir por otro lado cuando antes se... Lag, ¿no? Eso es lo que quería decir antes de que el... ...jodas a ver. La tienda de norte... Ahí está, eh. Ahí está, eh. Sí, guarda. Creo que la vea. No, le dieron un tiro al Doggy, pero quería ver. Solo sí. Bueno, se llevarán a la iglesia. Solo le pegan guarda y tal. No te la puedo creer. ¡No! ¡No! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡No! ¡No! ¡Mi querido Doggy! ¡Era tan joven para morir! ¡No! ¡No! ¡Mirá Doggy! ¡Está muerto ahí re! No me la conté que el Doggy está re muerto. Ok, ok. Pero háblalo tú con el jefe para que luego se contacte conmigo. Ok. Ah, yo también tengo algo que pasó que me gustaría contarles. Vale. Para que estén atentos. Si digo que alguien me lleve... Ah, igual estoy acá nomás al garage. Eh, que el otro día estaba con Paquito. Bueno gente, si... Perdón eh por interrumpir, pero si... Si ya no tiene nada más que hablar conmigo, me tomo el palo. ¿Puedo? Dale, da una a Eddie. Cuídate. No, gente. Gracias a que vence. Estamos hablando. Dale, ya en día te aviso. Vale. Che, ese auto rojo que está ahí. ¿Era del Fiambre? Si. Ah, se lo gafan o nadie dice nada, no? Todo piola. Ah, arrúbatelo. Tranquilo, tranquilo. Como decía, que el otro día... Si que soy mecánico. No me la conté mirarlo al dogo. Para que cualquier cosa no me tiene que ver. Uy, no se abrió. No me tiene que ver. Voy a intentar salvar al doggie. Lo salvaré. Cualquier cosa es porque... Vi basura y la quería levantar. El chavo no podía abrir el auto, viste. Información sobre los balas a toda costa. Que había información sobre unos tales balas. Pero... Que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y no era él. Que no me vean. No. 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 Se me buggeo. Se me buggeo. No. No, no me la conté, no me la conté, no me la conté. No, no, ni idea. Se ve que uno de los que le hizo encargo de Brownies. No me la conté. Oh. Oh, que suerte. Nadie está viéndome. Solo soy un negro robando un auto con un negro muerto abajo. Creo que nadie puede sospechar. Bueno, lo dejo acá el doggie. Encima que me perdonaron la vida, la voy a cagar. No, ya fue. El doggie es grande. Ya sabe como hice. Cualquier cosa lo agarre y lo lleve porque le quería sacar la llave del auto. Adiós doggie. Lo siento mucho perro. Es que gente, si lo ayudo me matan a mi por meterme en eso. O sea, si estaba hablando de la vida real, no se si me lo puedo llevar. Ustedes dicen que lo lleve? No, 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 no. No puedo ayudar. Además, el doggie sabía las consecuencias. O sea, es obvio que lo iban a matar. El doggie sabía las consecuencias. Igual, obviamente que ahora se va a olvidar de todo y va a venir al bar. Mira, acá está el doggie. Oh, shit, bro. God damn, bro. ¿Qué te pasó, brother? Estaba cuidándote tu auto. Te lo encontré tirado en la calle. Ven, ven. Hey, bro. No recuerdo nada, hermano. Desperté en el hospital. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Niño, ¿qué onda? Acabo de terminar. Oda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oda. ¿Qué pasó? Te escucho. ¿Vos me escuchás? Che, doggie. Hey, bro, tómate una pastilla, hermano. ¿Sabes a lo que me refiero? No. Las puertas están un poquito mal, bro. ¿Tú qué? ¿Tú qué, hermano? O sea, ¿se me escucha o no? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí sí. Este... ¿Me pasaste a buscar en el barrio? Es que no tengo auto. Eh, yo estaba yendo para el barrio y necesito que todos estén en el barrio, así que... Sí, te escucho, pero me he cortado, hermano. Así que hablarás. Me acaban de escribir dos modaditos, me voy a poder. ¿Qué, qué, qué? Qué vieron los modaditos enojados. ¿Te vieron? ¿Para? No. Eh, bro. ¡Cállate, Doggy! ¡Vancame! ¿Qué decís? Y dale al chat, bro. Configuración chat. Ya sé, ya sé. Pará. Y apaga y... Pará que el Doggy me está dando tutorial, amigo. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué? ¿Qué? Nada, me escribí unos modaditos. Bueno, anda al barrio y ahí hablamos. Pendejo abortado, adoptado, forro pinchado, te odio. Hijo de puta. Hijo de mil putas. Ahí está, Doggy. ¿Qué me había dicho? Sí, ya sé cómo reiniciar la cuerda. Ahí la reinicio. Gracias. Dale. Dale, dale. Dale, bro. Me llevo el coche, hermano. Dale, bro. Igual al... O sea, si el... Si los balas le quieren hacer... Dale. Si los balas le quieren hacer... Si los balas le quieren hacer peccate al niño... O sea, yo si fuera los balas, le haría un peccate al niño. O sea, lo mataría para que se olvide de nosotros. Porque el niño... Es un niño, ¿entendés? Y ya los... Los... Los mandó al frente una vez. Igual creo que ellos no saben eso. Pasa que al Doggy no le podemos decir... Porque imaginate si va el Doggy. O sea, tenemos una reunión y va el Doggy. O sea, el toque se van a dar cuenta de que... De que yo lo chamullé, ¿entendés? O sea... Es preferible que no. Es más, yo lo iba a traer al Doggy. Por mi lo traía, pero... Pero... Pero lo acaban de hacer unos peccate... Los mismos con lo que vamos a hacer una reunión ahora. O sea, somos unos pelotudos, parece. Everybody like a trap... The big bass... 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 Ah... The big bass... No me la conté que todavía no sé dónde está mi propio barrio. Me di tres vueltas manzana al pedo. Mera, dime niiño. Hola. ¿Y no le avisaste a los pibes que vengan? Este... ¿A qué pibes? Y... ¿A qué pibe le vas a avisar? A los morados, a los amarillos y a los verdes, niño. Obviamente. Ah, bueno, bueno. Para que no vengan a tirotear y a matar todo en el barrio, niño. Te lo tengo que aplicar dos veces. Lo posté, lo posté, lo posté. Lo posté, lo posté, lo posté. Tira, tira. Gente de la ciudad, venga a nuestra base secreta y matennos. Con amor, el niño. Perfecto. Forro pinchado. Este... ¿Sabe los nombres? Este... No, no. Este... Eh... No tengo el número, Ryan. Y... Este... La Chinini se iba a... A... A jugar a los dados. Ok, ok. No importa. Igual es más importante venir a jugar a la banda, joder. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Quieres pelear, perra? ¿Quieres pelear? No. Para tener tu maldito trasero, destacionar, perra. No. Ahora, dale, dale. Que surgió algo... Ultra... Ultra buena noticia. ¿Qué pasó? Te van a matar. Tremenda noticia, ¿no, niño? Por fin vas a dejar de sufrir. Vas a dejar de ser un niño maltratado por tu padre. Y vas a vivir una mejor vida. Bueno. Ay, Dios mío, como me encanta maltratar al niño. Ya está. Vete pipí. Vete pipí. Vete pipí cada mano entre tu cu. Entre tu cu. Entre tu cu. Entre tus cuadernos de besos. Y te cogí. No. Y te cogí. Y te cogí unos papeles. Que se me buggeo la bandana. Se nos dede. 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 ¿Me escuchás? Porque este Brian a veces no escucha. ¿Me escuchás o no? Mira, si te escucho. Tremenda noticia, compañero. Falta... ¿Quién más está acá? No sé, pero mira. Quiero poner una cama, un televisor en mi casa. Vení acá. No, no. Vení. Vení acá. Vení. Qué pelotudo este rayo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? La concha de tu madre. Dale. Que estamos apurados. Hijo de puta. Vení. 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 ¿Dónde estamos? No. Ya, 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 ya. ¿China estás? Dime la copita. Sí. Sí, sí, dime. Venite. ¿Qué estás haciendo? ¿Te podés hablar? Este es... Sí, sí. Este es Yellowjack. Vine a ver el torneo de datos. Ya que no responderás. Venite ya para el barrial. Ya, 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 ya. Ya tengo que ir. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Tenemos una reunión ultra importante. Si querés estar. Sí, sí, sí. Quiero estar. Quiero estar. Bueno, ahí voy, ahí voy. Pero ya, ya, ya. Bala del cañón tiene que ser todo apellido. Y China, hija de puta, tu segundo nombre. Bueno, ahí voy. Jajaja. El Lady barreaba todo. No le cambió alguien. Mira. Aquí yo. Uh, el doggie me tenía que decir algo. Y el televisor mientras esperamos que vengan los demás y tú me vas contando. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tu casa. Pasa que... Uh, para. Llego la motora. Oh, no, no... Todo se sabe que se se footstó. Uh, tremenda casa, compañero. ¿Cuál es su guardarropa? ¿Tiene guardarropa? te tengo que dar ya, como todo ya tenés que poner ahí donde dice, como es, algo de case y ponés ahí, dice give case y te va a aparecer mi nombre pero primero apretá la E y ponés donde dice set wardrobe, algo así como guardarropa en inglés y apretá ahí ya, ya, yo tengo, tengo ahí el cuarto de streaming sal y vuelve a entrar para, para, igual es el cuarto así me pongo la bandana porque se me recontra aquí está, mira, yo me cambio aquí pero tienes que salir y volver a entrar ah, ¿dónde acá? everybody la que ha hecho happen billets de la... guardarropa no sé cómo mierda si se guardarropa el guardarropa, el guardarropa Guillermo, guardarropa el que viene para acá y la rima, la rima de los jordes, brothers, no me nombres, hombres, no me jordes el orden es los que tenemos los nobles, brothers ah, pero sin querer vi tu inventario y tenés tremenda hacha, brother ojo ¿dónde mierda está? no lo pusiste no lo pusiste el guardarropa boludo está aquí, mira ah, pensé que era eso está aquí ahora sí ya viene la chidini ¿quién mata de los muchachos? boludo boludo, qué bronca que a la mayoría les crasheé al juego boludo porque literalmente somos tres gatos locos o sea, falta Arguello falta Chali bueno, el Brow está ¿quién más falta? falta Frank somos una banda boludo que falta boludo que falta boludo che, ¿está alguien en la radio? creo que no creo que no Arguello es el que te la puso hasta el cuello, brother te metiste en la radio 81 compa me escucha, me escucha sí, ahora sí te metiste en la radio 81 no, ya me meto 81.0 81.0, sí uh, pará que escucho unas motos escucho unas motos me reparo me reparo en manos de uno sí, ya sé gente que tengo la reunión pero pará que falta la Chini o sea le vamos a caer dos personas y esta moto y esta moto y esta moto de quién es mía ah, mira casi te meto un tiro en la trucha Chini es que no no se olvides de un hombre pero no importa yo no tener auto y robarlo ok, ok ¿qué? no me da con todo huya che Chini dime, dime de ahora cómo era que te querías que te digamos juguete pero menos de Chini igual así que cerró el orto verdad, de verdad te voy a decir Chini igual pero no importa al menos lo intento che hablando aposta hablando aposta ahora tenemos una reunión super, super importante pero pará vamos adentro de mi casa a hablar y deja esa moto por ahí porque capaz que viene el dueño y... no, vamos a la nueva vamos a la nueva no, si me lo prestó me lo prestó el dueño me lo prestó ok, ok te he rechocado la moto, compa esta casa es de quien ser? mía ya, esta es del niño que en realidad es de todo pero para mí es del niño bueno, vamos a hablar, vamos a hablar bueno, venga, venga y esa es panela de droga que tiene ahí abajo del televisor y vos sabés que el niño es tremendo falopa como el padre ¿cómo? no, no me falo, piu a ver, dime a ver, dime bueno viste que fui a hablar con con el jefe de la bala y todo eso ajá bueno el chabón me perdonó me perdonó la vida prácticamente o sea porque no sé no me durmieron nada o sea, no me hizo que o sea, me puede acordar todo y nada le dije que nada le agradecí por lo que me ayudó a mí en el tiempo ese que que estuve con ellos le dije que que pensé que ellos iban a ir a otra ciudad y no se iban a quedar en la misma ciudad y todo eso el chabón no entendió el chabón me trató con la mejor todo bien así que llegamos a la conclusión de que le dije bueno, si el chabón está haciendo tan pioles me está diciendo la posta yo también le voy a tirar la posta y no le voy a tirar ningún chamuyo le dije que estoy empezando con un grupo de amigos a vender droga por la ciudad que todavía no somos nadie pero que nada, nos gustaría tener ahí unos contactos que nos gustaría que alguien nos provea algo y que mejor que ellos que confiamos en ellos va, que yo confío en ellos porque estuve con ellos y que ellos saben que yo no los apeo para nada y que muchas oportunidades lo pude mandar frente y no lo hice y que nada eso prácticamente me dijo que sí que está todo bien y que ellos nos pueden ayudar para proveernos armas y para lavarnos dinero así que nos viene de 10 el porcentaje que se quedan cuando se lavan la plata es un 35% me dijo lo que yo le dije que no nos importa todavía lavar la plata o sea, no se lo dije lo que yo pensé es que todavía no nos importa porque queremos la plata para comprar armas y me dijo le dije precio las armas me dijo que es mejor hacer una reunión ya con nosotros y yo le dije que sí obviamente o sea, le dije el color que vestimos también para que no nos confundan en la calle ah, 10-4 así que nada o sea, no me pintaba mentirle en la cara porque posta que el chabón se portó de 10 y que y que sabe que yo tengo información de ellos que en realidad no es mucha pero bueno por lo menos es sus caras y todo eso así que nada vamos a tener una reunión y vamos a mediarnos con ellos porque está la mejor la reunión de antes que va a ser nada yo le dije que iba a unir a los pocos que había de los pibes y que les iba a avisar que lo llamaba y ella me puso una ubicación o sea, no lo traje para el barrio le dije que él me de la ubicación o sea, que yo voy a tener que poner mi voz esa es la tío tú vas a tener que poner tu voz gángster, niño tenés que ponerme orgulloso como nunca lo hiciste niño, se te escucha mal niño, se te escucha mal yo lo escucho bien, eh y yo también este lo de lo de lo de si, todos los escuchamos bien todos los escuchamos bien solo tú solo tú eh, bueno eso así que nada mira mira si se lavan los 600 las 700k a 35% que está ahí ¿cuánto nos quedaría? y la verdad que yo para matemática voy para atrás compañero a mí me decido más 2 te digo 87 chinini mira yo te digo lo que pienso para mí no debemos apurar lo que tenemos de dinero para mí tenemos que esperar no necesitamos lavar ese dinero porque puede quedar solamente para armas cuando abramos el concesionario con Frank ya no vamos a tener bastante dinero en blanco para poder pagar a los camellis para hacer una banda de pelotudes así que es que pasa es que lo que pasa que más allá de eso nosotros tenemos que hablar con otras organizaciones ¿me entiendes? así que no apurarnos todavía y otra cosa importante cuando estuve ahí bueno cuando estuve ahí estaba Doggy obviamente me dice que no lo conocía ni lo saludé no me saludó él dijo sus motivos le preguntaron si quería estar con ellos y dijo sus motivos porque no dijo que su mamá tenía cáncer que estaba muy enferma y que quería ser el lado bueno no sé qué le metí un chamuyo y ellos lo entendieron pero pero obviamente le tuvieron que hacer que no se acuerde de nada así que nada el Doggy no se acuerda de la cara no se acuerda de nada de ellos y le dije el Doggy era quien estaba contigo tú esperate el Doggy era quien estaba contigo ese que decías ese mismo ese mismo ese mismo ah claro que yo no sabía el escamello igual no, 35 pelotudo ¿cómo no va a acabar el 75? 35 tiene abortado 224 20 70 y 4 nos da cuantos 255 mil Pero es al pedo, es al pedo Es al pedo Voy a preferirle comprar 700 lucas de arma Y fue, pero no, tampoco vamos a hacer eso Se puede, se puede Porque mira, para que tú necesitas el dinero sucio Ahorita Para que me se la zona Uy, para Dale, dale, dale Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Los llamo a los chabones y les digo La movida Y de la una vez que le quieres comprar armas Para que lleguen armas de una vez Perfecto, le digo que queremos comprar armas Y ahí ya pactamos la reunión Chini, andá rápido a vestirte, hija de puta Que nos estás cortando todo el chorro Bueno, está bien Con lo de Fran, de ahí se saca el dinero limpio Y ese dinero sucio Sí, exacto Y el dinero sucio lo usamos para las armas Bancame que tengo una llamada y no lo quiero colgar Mira, dime Massachusetts No, 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 no Decime dónde Pasame, pasame, pasame Ah, mentira Ah, me asusté Machuchi Lo hacía con la boca Eh, no parecía que lo hacía con la boca Ah, me asusté que estuve practicando Estuve practicando mucho con la boca Ah, sí, sí Yo toco un beatboxer Literalmente Vos ponés una pistola Y a tu voz Y pienso que Que la pistola Lo están haciendo con la boca Así no más te lo digo Increíble Muy talentoso, Rey Puede ser Estoy en el Yellow Jack Y está lleno de motokerros Y estoy un poco intimidado Y no tengo vehículo ¿Podría pasarme a buscar? Uh, justo ahora, compañero Yo estoy yendo a una reunión de extrema urgencia Concha de la lora Increíble Eh Despreocupar Llama a un taxi Dale Y no toma a nadie, boludo De los pibes para irte A buscar Eh No tengo idea, la verdad Llamé a muy pocos Pero nadie me atendió Ok, ok Niño, ¿cómo haces para darle vuelta a las cosas? Bueno, nos vemos Eh, si quiere después hablamos En un rato después hablamos y Y nos juntamos Dale, de una Nos vemos Tu burro, qué triste Qué triste ¿O sea, da vuelta a las cosas? Bueno, muchachos Agarren su auto Métanse en la 81.0 ¿Te dije eso? ¿Nene? ¿Cómo dice? Métanse en la frecuencia 81.0 Y decirle a la Chini Y al otro también Que se metan Agarra el auto más blanco con rosa Que tengas, niño ¿Alguien está en la frecuencia? ¿Alguien está en la frecuencia? ¿Alguien está en la frecuencia? Deja, recaroso Che, niño ¿Te tuñaste algún auto blanco y rosa? O las dos motos Y yo no tengo autos Bueno, motos ¿Y esas dos? ¿Te la tenés tuñada? Sí, sí Yo la agarraba Y un vehículo Y... La tengo negada Ah, pará que lo tengo que llamar todavía Y me voy a comprar un auto Hola Mira, dime tú Pac Dímelo ¿Qué onda, compa? Ya acá junte a la ranchada Y estamos ready para que nos mande sub Y vamos para allá De una Vamos para... ¿Saben dónde es el casino? ¿El casino? El casino que no está abierto aún Ah, sí, sí, sí El casino central ese Sí, vayan para el garage Y ahora vamos para allá Y nos siguen en las motos O en el auto ¿El garage y el casino? Sí Ok, dale Ok, dale Dale, de una Ahí está, ya arreglé Tenemos que ir para el garage El casino central Le dijiste para buscar la plata de una vez ¿Cuánto vamos a buscar? Ah, no Pará, pará, pará Me olvide lo más importante Decirle que mejor no debemos en el casino Que llevamos plata para comprar Che, compa Me olvide decirte ¿Querés que hagamos la secuencia? O sea, por la duda Que ya llevemos plata Para hacer los negocios Llévenla si quieren ya Y nosotros lo tramitamos Perfecto Y más o menos ¿Cuánto me dejás las pistolas? Dejame que te reviso de nuevo Cómo es el nuevo sistema Que tenemos nosotros Y te digo el precio Ok, bueno Yo llevo plata por la duda Dale, de una Calculate que más o menos Uno, dos, tres mil cada pistola Y tres mil cada cargador Perfecto, perfecto Listo Nos vemos De una Hasta luego Uff Un preciazo Me tiró Guacho Me tiró un preciazo Tres mil cada cargador Y trece mil cada pistola Corgador está caro Pero mirá Corgador está caro Pero las pistolas No recontra con bien O sea Imaginate que cualquiera De los otros O sea El contacto anterior Que yo tenía Que me vendía pistola Me la vendía a veinte Boludo Por eso Por eso Nosotros fácil La podemos comprar trece Y venderlas a veinte Nosotros Este Vamos a dejar Todas las armas Para que podamos Agarrar cada uno Por lo menos así O de última La camioneta tuya Que es la que más espacio Tiene en el maletero Que sería la Ok Yo puedo decir La grandota Por mi Por mi Por mi loco Se gastas toda esa plata En armas Y se burla Olvidate Para mi también Para mi también Este Si quieren llevo un fito Si me dores No No pinta el fito Si querés te doy un auto De los míos Así Y ya Metes ahí Pero es que tiene que ser Un auto que tenga espacio Tiene treinta de baúl Tiene treinta de baúl Treinta creo que es muy poquito Treinta solo cabe un arma No No sé Yo por lo menos En el mío no puedo guardar Por eso digo que la camioneta Seca la camioneta Vamos a una cosa Cuántos sacos Eh bro Mira dime brother Que onda Tienes algo para vender bro Para vender en que sentido amigo Ya tu sabes hermano Ah de la mierda bro Hablas de eso Claro hermano Y vos tenés la llave de casa Pero prefiero que ustedes Estén enterados bro Ya que pues Soy un simple camello hermano No no obvio obvio Pero nosotros ya habíamos hablado Te acordás que vos podés ir A sacar todo lo que quieras Pero bueno bueno dale Eh Dejame que ahora Te pasamos una ubicación Y te damos todo Todo eso No vayas tranqui Dale bro Dale bro Dale Eh Espero el mensaje hermano Dale bro Que amigo No Era el doggy Me pedía que le demos Droga Igual Ya le habíamos avisado El drogy O sea Él sabía que tenía que agarrarlo Pero no sé Es raro Mira Vamos a chantar aquí Escuchame ¿Qué? Vení para que me pongas una En la casa rapidito Mientras viene Marcus Que ya me avisó Que está en el aeropuerto Uh No me la conté Que me la subiste Perfectamente Jodeme que viene el Marcus Uh Que agarrado Y arreglame el carro Vení arreglame el carro Dale Mira Vamos a Semillanar el celoco El celoco se va a quedar Se va a quedar Lo que abierto Vas a decirle Que tienes Literal 600k Para comprar armas Que te quieres armar Así mismo Porque si quedaste La mejor para él Él se va a emocionar Porque sabe que le va adentro Una bola de plata Él también ¿Viste? Sí, sí Y Creamos nuestro primer No sería inventario Sería arsenal El arsenal Olvídate Pero solamente podemos Comprar pistolas ¿O no? Sí No importa No importa Las pistolas se pierden mucho Bro Es verdad Pero para Vamos a hacer una cosa No decís que compremos Por 500k Y por la duda Que nos quede una base Para si es que llegamos A pisar un poco más fuerte Y nos queda para la saca 47 Y todo ese tipo de pistolas Hasta 400 400 400 Sí, sí Exacto Vamos a hacer eso Vamos a gastar 400 Igual ahí Igual ahí Hay banda Ahí van Este Y olvídate que vamos a seguir Teniendo más de esa Yo voy a tener que comprarme Una puta calculadora Me tengo que comprar Una calculadora Yo no entiendo una mierda Tampoco Tranquilo Pero bueno Dale Vamos a hacer eso Vamos a comprarle 400 de pistolas Y eso Vamos a ¿Cuántas pistolas serían? La verdad no tengo idea Compañero Pero deben ser muchas ¿Eh? Eh 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 Bancame que voy a agarrar Más autos ¿Eh? Suena Que son muchas pistolas Gente Hágame el cálculo Por 400.000 ¿Cuántas pistolas compro? Ponele que está 16 cada pistola Porque los cargadores Hay que sumarle el precio De los cargadores ¿Cuántas pistolas compro? Por 400.000 ¿Dónde mierda? Está mi casa Gente ¿Quién me la escondió? No La chino y me vino a abrazar No El niño también Mirá Guardé esa moto Conseguí la camioneta Conseguí la camioneta Para que guardemos las pistolas Para que me olvide 30 20 25 30 50 Son unos hijos de puta Ustedes de gente Son peor que yo No puede ser que no encuentren Mi casa ¿Qué estás buscando de ti? Mi casa ¿Dónde está mi casa? Acá Gobi Vení Concha de tu madre Ah Esa es la de atrás Ah 25 Ok Bueno Es una buena entrada 25 pistolas 25 pistolas 25 pistola 25 pistola Y para que tengo este auto No se si va este ¿Vos decís que va este? No no para nada Correte nene que te piso, te avise Esa es bebita, esa es bebita, la mía es bebota ¿Me escuchan todos en la radio? Ok, para, la china está en la radio amigo, la concha de la lora La china ni siquiera habla, tengo un feliz cumple Bueno, dejo la camioneta en la puerta de mi casa, ¿quién la agarra? Yo tengo que ir a... ¿el niño? No, no, para, para, dejala que la agarre Ryan y vos me viste en la garage central conmigo No es esa, no es esa, no es esa No importa, tenemos que llevar un par de camionetas, no creo que entre las 20, o no, o sí Voy a sacar dinero, este... ¿Cuántas pistolas entran en una maletera? Yo estoy... ¿Cuántas? Se te cortó justo No te escuchas No te escucho, se te escucha cortado, ¿qué? ¿Qué tal me escuchas ahí? Ahora sí, te escucho flama Ok, mira, dejen todas las pistolas en la casa Cada quien deje sus pistolas en la casa Para que pueda agarrar uno cada una, por en caso que no quepan muchas Dejen caber una o dos No, espere, no, yo digo que no pinta andar desarmado, boludo No es mejor llevar dos camionetas, o tres Pintaría llevar la guardián, que esa tiene mucho espacio en la maletera Igual, revisa la maletera de las homers, revisa la maletera de las homers Tiene 30 Dice cuantos kilos están Tú cuando la abres, te dice cuantos kilos tiene Sí, 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 30 A 70 en la Jamed, eh 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 A 70 en la Jamed, eh